José Morales es el elemento que unifica en la identidad del pueblo que yo quiero. Es uno de los más importantes compositores de la primera mitad del siglo XX que ha tenido la zona de la región andina colombiana. El 15º concierto José Morales para nosotros es muy especial. Primero porque cada día aprendemos más y podemos hacerlo mejor. Segundo porque va a ser un concierto que va a ser un homenaje a la vida, no como lo hacíamos antes, que era para conmemorar la muerte del maestro. Lo que yo recuerdo a las anteriores versiones de los conciertos es la participación de la mayoría del pueblo socorrano, como la pertenencia que tenemos los ciudadanos con el cantor de la patria, José Morales. Hemos planeado para esta celebración, destacando la música colombiana y la música de José, que también se haga presente la música del mundo, para que sea ella la que rinda homenaje al maestro José Morales. Los visitantes de la ciudad del Socorro pueden disfrutar, primeramente, de esta gran exposición que se ha hecho en torno a los objetos perteneces del maestro. Muy especial porque cuenta con más de 150 piezas únicas. Es para nosotros muy grato tener una foto de él cuando tenía 20 años. Además, algunos objetos, todos los objetos que tenemos de él son importantes. Tenemos su ropa de gala. Y un objeto singular, muy pequeño, pero muy importante, que es la escuadra con la cual él hacía los pentagramas para escribir su música. Eso para nosotros es un tesoro. Es necesario porque es parte de nuestra memoria, de nuestra identidad. La gente no puede querer el espacio que no conoce. El homenaje a José Morales ha sido permanente. Esta semana ya tenemos la celebración especial con motivo de su centenario y terminará con una gran gala dentro del marco del 18º concierto a José Morales, que será un concierto multitudinario en la plaza principal de nuestra ciudad.